¡Hola! Bienvenidos al canal una vez más, mi nombre es Tania Sánchez para los que son nuevos por aquí Estoy muy contenta de traerles otro nuevo video y el día de hoy vamos a hacer todo sobre mi cabello Bueno, pues sí, ese fue el título que se me ocurrió En caso, por acá les dejo mis redes sociales inicialmente Para que vayan, se pasen por ahí, me den mucho amor y empecemos como interactuar y demás ¿Por qué? Porque ahí también hice esta encuesta que están viendo aquí en la pantalla Que resultó súper, súper favorable, que la verdad me impresionó, muchas gracias a los que votaron Sobre si querían saber algo más sobre mi cabello, tener toda la información y demás Todo esto en base a que las personas que me van conociendo me van diciendo, pues por dármelas de mucho, aclaro Que les gusta mucho mi cabello, que les gusta mucho el color, que si es tinturado, que si me es tinturado Que si me lo corto, que si quien me lo corta, que si me lo tinturó yo sola, etcétera Infinidad de preguntas que les voy a responder en este video Tengan en cuenta que, pues vamos a cambiar como de imágenes así en el transcurso del video Porque lo hice a lo largo de esta semana para poder mostrarles pues como me lo voy peinando Como lo baño, etcétera Mejor dicho, sin más preámbulos, comencemos con el video Bueno, entonces inicialmente voy a estar respondiendo estas preguntas Yo les pongo la pregunta y ya Simplemente son preguntas que creo que ustedes podrían tener O preguntas que ya me han hecho, pero físicamente en persona, tú a tú Y pues se las voy a responder así hablando Y ya, y luego les muestro pues como el proceso del cabello Entonces, primer pregunta ¿Tu cabello es tinturado? Sí, mi cabello es tinturado Me lo tinturé hace más o menos 3 años La primera vez que me lo tinturé ya tenía como 19 años Entonces, pues sí, ya fue mayor de edad Porque la verdad mi mamá no me dejaba pintar el cabello Elegí un tono cobrizo Porque inicialmente yo quería pintármelo como naranja No sé si me van a entender Igual pues voy a tratar de dejar las referencias como acá del tono en sí que yo quería al inicio Pero no sé por qué Creo que es por el tema de la decoloración Porque no me he decolorado jamás, jamás el cabello Y no pienso hacerlo porque siento que eso es mortal Entonces, pues el tema de no haberme lo decolorado Llevó a que ese tono naranja se volviera corizo Y pues así quedó Aparte de eso, mi cabello tomó esa costumbre de dejarme ese tono A veces me aplico la tintura y me queda súper roja Pero se los juro, dura nomás como una semana Y luego ya vuelve a ser corizo No sé cómo explicar por qué pasa eso Pero pasa De todos modos es un color que me gusta mucho Con el que me siento muy feliz Y que es muy fácil pues de manejar y de mantenerlo Ok, y pues la tintura que yo utilizo se llama Alicia Voy a ver si también la encuentro por internet Y se las dejo aquí Yo suelo comprar el tono, un tono rubio Y un tono rojo Y lo, no sé Y pues así me sale mi colorcito El cabello no me lo tinturo tan sencillo la verdad Ya cuando veo como la raíz por aquí en las orejas Es que digo como que, uy venga, otra vez Pero el resto no, no soy tan fan de estar ahí Hágale y hágale a las raíces Porque siento que tampoco luce tan mal Ahorita las tengo como a esta altura Si no estoy mal, no sé si ahí se vea bien Pero no soy como tan fan de estar dándole y dándole y dándole a la tintura Porque no sé, soy muy cuidadosa con el tema del daño del cabello Entonces, otro dato sí que les puede interesar es el largo ¿Qué largo tiene mi cabello? Mi cabello actualmente me llega aquí Como abajito del ombligo Pero pues obviamente como es ondulado se me enchurca un poco Entonces pues no se ve exactamente de ese lado Pero sí, ya está como por ese largo Cuando lo tengo mojado sí se nota bastante Y otra cosa que yo les iba a comentar Es que yo no utilizo planchas, disecadores, nada de eso Mi cabellito se seca a lo natural, la verdad Para planchármelo, la verdad, es muy difícil Porque, no sé, no me gusta Me siento como si me lo estuvieran matando Aparte me siento cómoda con este estilo Como con el espíritu, el chuchito, llámenlo como quieran Entonces procuro no utilizar la plancha para nada Claro está, que de vez en cuando sí me da la loquera O hay una vocación especial Y pues, como por variar, por cambiar Me lo mando a planchar y eso en la peluquería Pero eso ya es algo así súper loco Que haya un evento así súper raro, súper curioso O algo así que me queda hiper mega diferente Pero de resto no Se me había olvidado Entonces en este momento les voy a mostrar Cómo me baño el cabello Lo primero que hago pues es mojarlo así súper normal Yo me lo baño con agua caliente Pero les recomiendo también usar fría Utilizo este shampoo de Conceal Y aplico bastante producto Como para el largo de mi cabello Y pues yo me baño un día sí, un día no Quiere decir día de por medio Yo me lavo el cabello Listo, ahora les voy a dar una nueva explicación Yo utilizaba anteriormente pues el acondicionador En el mismo año Es decir, yo me enjuagaba el shampoo Bla, bla, bla Y luego pues me aplicaba el acondicionador Lo dejaba reposar un poquito Y luego lo enjuagaba Pero no sé Un día me dio la locura también Porque me gusta mucho probar Cositas así solita A ver cómo me va Un día me dio la locura Y probé dejarme el acondicionador En seco, o sea Así como si fuera estilo crema de peinar Y créanme que el cambio fue brutal También utilizo acondicionador con cil Lo que hago es poner en la palma de mi mano Bastante producto Y llevarlo desde medios hacia las puntas Luego aplico otro poquito En la parte de arriba de la cabeza Y vuelvo a hacer lo mismo Doy como un masajito Y listo, eso es lo que hago Y lo dejo reposar mientras me voy vistiendo Para que haga efecto Yo siento Les aclaro Es lo que me pasa a mí Lo que me sale a mí Lo que me va a mí No estoy diciendo que con todo el mundo pase Recuerden, estamos hablando sobre mi cabello Y mis experiencias Entonces, sí Yo siento que lo hidrata Súper, súper, súper bien Además que Al momento de peinarse Es mucho más fácil y rápido Y uno tiene que estar dándose tirones Y aparte lo deja como, no sé Como brillosito Y con un olor Porque como ustedes no se lo enjuagan Queda el olor intacto Entonces, pues Es algo que me encanta hacer Dejarme el acondicionador Para peinarme Y ya Me mantiene el cabecito De hecho, eso evita mucho el frizz Al no ser que me coja el cabello Porque obviamente acá tengo como pelitos chiquitos Pero sí Evita mucho tener los pelitos así Porque me lo aplaca bastante Ahora les voy a mostrar Pues la primera opción De peinado Fácil, súper básico Peinado suelto Vamos a llamarle Primera opción De peinado suelto Que yo me hago Bueno, y después de haber dejado unos minutos El acondicionador Me lo desenredo Si ven Queda súper bonito Y lo que hago Es separar mi pelo En cuatro secciones Bueno, inicialmente En dos secciones Y luego Cada una en dos partes Como están viendo ahí Luego de eso Comienzo a darle vuelticas A cada mechón de cabello Que separé Y con el dedito Les hago así En la punta Para que se vuelva Un churquito La idea es que repitan El movimiento varias veces Y luego cuando ya los tengan Tomo entonces las puntas Y las llevo así al medio Y les hago un poco de presión Para que tomen más forma Luego de repetir esto varias veces Cuando se seque el cabello Les va a quedar O pues a mí me queda Como la foto Que está aquí apareciendo En pantalla Ok, ya tengo aquí el cabellito Bañado Desenredado Y es el proceso Que les acabo de mostrar Si no, que les voy a mostrar Otra manera La cual yo me acomodo Mi cabello Entonces pues Listo Yo me peiné acá Y lo que hago es Partirlo en dos Así parecido Y lo que hago acá Es tomar Estas puntas Y empezar A recoger Y recojo Y recojo Y recojo Y así voy haciendo Como El onduladito Pero que quede más marcado Entonces como todavía Está un poquito Mudo el cabello También lo hago a veces Utilizando en la toalla Pero cuando está Más le quito el cabello Pues simplemente lo hago Normalmente Entonces aprieto Y subo por acá Dejo un poquito Y vuelvo a soltar Y aprieto Subo por acá Dejo un poquito Y vuelvo a soltar Y así sucesivamente En ambos lados Hasta que me quede Como me gusta Y pues el resultado Es este que están viendo Pues en la presentación Del video Ahí se me lo da El cabello Como que ya seco Y pues Si me gusta mucho así Pero si les soy sincera Para dormir en la noche Es un poco complicado Porque a la mañana siguiente Me amanece Más enredado Que cuando me hago Los rubitos Pero yo procuro Hacerme pues Una moñita Sin necesidad De atorar Tu cabello Sino como que Lo cojo Despacito Y me lo amalo Pero ya Así de fácil Me lo como La verdad No suelo usar Nada más Sino mi acondicionador Después de la ducha Y pues Otra cosa que yo hago Es aplicar aceite de coco De medios a puntas Una vez a la semana Y pues acá les dejo El cuerpo De lo que pude grabar Yo estoy utilizando Yo estoy utilizando en el momento Este aceite de coco Entonces tomo unas gotitas En la palma de mi mano Y lo caliento un poquito Con la otra Luego de eso Tomo la mitad del pelito Hacia abajo Es decir Hacia las puntas Y comienzo a hacerle Masajitos Se ve un poquito fuerte Porque está en cámara rápida Pero realmente Lo hago súper suavecito Y con eso Queda hidratar Otra pregunta Que me hacen mucho ¿Me tinturan el cabello? No No me lo tinturan Yo mismita Me lo tinturo En mi casa No sé Si ustedes quieren Que un día Lo haga Cuando me den Por volvérmelo a tinturar Pues en un video Mostrándoles El modo en que yo lo hago Pues Díganme Déjenme un me gusta O algo así Para yo saber Pero no Yo la verdad Soy Como muy Pobicalas Le tengo como Obvio a las peluquerías ¿Saben? Porque Uno escucha Muchas anécdotas Y Tiene hasta personas Cercanas Que le dicen A uno No Me mocharon el cabello Me lo trasquilaron Me lo quemaron Mejor dicho Tantas cosas Tantos relatos Y no Pues Yo sí soy un poco Recelosa con eso La verdad Lo que les decía Para que yo vaya A la peluquería Es porque necesito Urgente Que me licen el cabello Y es una peluquería Que yo sepa Que son súper buenos En eso Porque si no No Si no prefiero Irme así Tal cual estoy Porque no No O sea Me da mucho favor Que me den la tintura Más tiempo Y se me chile el cabello Lo que les digo La decoloración Yo le corro La decoloración Y es obvio Que en una peluquería Para tinturarte el cabello Te van a decolorar Si es que quieres Que quede con un color Así súper Vistoso Por así Entonces Les dejo el clip De cómo me despunto El cabello La verdad es muy básico Y ahí se los explico Bueno Esto si lo hago Cuando ya actúe El acondicionador Cada mes Entonces Lo desenredo Lo dejo así Húmedo Para que sea Mucho más fácil Y selecciono Única y exclusivamente Las puntas Yo no me corto Absolutamente nada más Entonces ya Cojo las tijeras Y voy cortando Suavecito Aquellos pelitos Que veo que están abiertos O que tienen Como efectos Y luego de eso Ya termino De parejar Las puntas Para que quede Como de una forma Recta Y pues bueno Mis corazones Espero que les haya gustado Mucho mucho Este video Que puedan tener Un poquito más De ideas Y de información Y pues nada Que se hayan Aclarado Las dudas Que de pronto Hayan llegado a tener Gracias por ver este video Los invito a suscribirse En el botoncito Y a darle me gusta A este video Si ustedes quieren También pueden compartir Este video Para que más personas Se unan a este canal Les mando Un beso gigante Y que tengan Un excelente fin de semana Chao